Hace 89 años, surgió lo que hoy se conoce como Feria Chiapas. Su origen tiene que ver con una acción gubernamental para contrarrestar los festejos a la Virgen de Guadalupe, que hasta la fecha es de las más importantes del Estado. La Feria Chiapas como tal empezó con el nombre de la Feria Comercial del Estado de Chiapas a partir del año 1934. Esto tiene un origen con la campaña anticlerical emprendida por Víctorico Grajales, que fue gobernador entre 1932 y 1936. Y esto es parte de lo que llamaron la Guerra Cristera. La Guerra Cristera se dio entre 1927 y 1928, cuando Plutarco Líaz Calles era presidente de la República. El antropólogo relató que existe un documento donde en 1890, un párruco de la Iglesia de Chiapas de Curso, se quejó con el obispo por el exceso de fiestas que realizaban los feligreses. En esa carta, se revela la importancia que ha tenido la celebración a la guadalupana. Y en ese documento habla que la fiesta más grande de ese entonces del Estado de Chiapas es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, y el culto más grande de la Virgen de Guadalupe es en Tuchla. Entonces, esta fiesta era muy esperada y venían muchas romerías en ese tiempo, que eran los pueblos que venían con carretas. Y entonces, en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, como está sobre la avenida central, en lo que era la calle Real, era muy transitar, entonces había mucho comercio. Entonces, la Iglesia no ha cambiado, entonces era una explanada y ahí se montaba una gran feria. La política antirreligiosa de ese entonces creó la Feria Chiapas, en un primer momento en terrenos por la Quinta Norte, para contrarrestar los festejos a la Virgen. Lo que sucedió con el gobierno de Vittorio Cograjales es que va a sustituir la fiesta de la Virgen de Guadalupe por la primer gran feria comercial, entonces se hace una quema pública de Los Santos el 20 de noviembre de ese año y el otro se hace el 4 de diciembre, son dos quemas públicas, son dos quemas las imágenes. Y entonces, para contrarrestar la fiesta de la Virgen de Guadalupe, se hace esta primer gran feria comercial en lo que va a ser los alrededores de esta parte donde es convivencia infantil. El experto recordó que, de acuerdo con reportes de prensa, el programa de la feria se enfocaba en salzar figuras políticas históricas. Y entonces ahí relata el programa de la feria, y entonces este programa dice que va a haber actos, por ejemplo ceremonias, que van a llevar la corona de flores el día 12 de diciembre a la estatua de Miguel Hidalgo. Entonces, en vez de hacer eventos religiosos, eran eventos cívicos. Es por ello que la feria Chiapas se realiza en la primera semana de diciembre, previo al día 12, cuando se celebra la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, con los años, no funcionó. La feria Chiapas, que ha cambiado de sede, originalmente era en estos terrenos de lo que es ahora el centro de convivencia infantil, el teatro de la ciudad, que posteriormente fue zoológico, esta parte, tuvo otros espacios, hasta que lo llevaron en lo que fue Juan Crispín, plan de Ayala. Y entonces ahí le dedicaron ya un espacio cerca de los años 60, 70. Y entonces, pues ya siguió siendo esta feria donde venían los artistas, pero curiosamente hay muchas anécdotas de que ciertos artistas que tocaban, que cantaban en la víspera de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, traían las mañanitas a la Virgen.